La Cancillería venezolana condenó este lunes las recientes declaraciones hechas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que a juicio de la cartera de relaciones exteriores pretenden vulnerar la estabilidad democrática en el país. A través del comunicado, el Ejecutivo Nacional asegura que el gobierno estadounidense reincide en su obsesión intrusiva e intervencionista contra Venezuela. La Cancillería de Venezuela considera que la posición del gobierno estadounidense sobre la situación actual que atraviesa el país busca derribar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las declaraciones del secretario Kerry evidencian la participación y responsabilidad del gobierno estadounidense en el plan intervencionista e insurreccional contra la democracia en Venezuela y alientan a los factores violentos y extremos a acudir a vías inconstitucionales para derribar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que el secretario de Estado aseguró en una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer de la cadena de televisión CNN que lo que sucede en Venezuela es un estancamiento donde el presidente Nicolás Maduro ignora la voluntad del pueblo. De eso nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.